Yo tengo una familia que hace una familia de trabajo apreciada y querida y que hoy también yo cosecho y todo lo que he hecho yo también a lo largo de una vida de trabajo y por eso estoy hoy aquí incursionando en una nueva etapa de mi vida profesional incursionando de lleno para buscar un cargo de elección popular siendo candidata al Senado de la República en segunda fórmula por el Partido Revolucionario Institucional en esto que es la coalición Compromisos por México con el Partido Verde Ecologista con muchísimo trabajo, a mí me toca visitar los 17 municipios la campaña es a lo largo y ancho de todo Tabasco y me ha permitido desde extasiarme con la exuberancia de la belleza que tenemos como Estado los ríos, el verde, la montaña, hasta lo maravilloso y creo que lo mejor que puede tener esta tierra que son las tabasqueñas y los tabasqueños que somos una gente de muchísimo trabajo, de una gran lucha y que lo que tenemos que hacer es potencializar y seguir potencializando todo este gran recurso humano que tiene Tabasco y por eso en una de mis propuestas de la que yo estaré de llegar al Senado con el voto, con el voto ciudadano porque yo requiero muchísimos votos esta coalición Compromiso con México entre el PRI y el Partido Verde Ecologista lo encabeza en la primera fórmula un experimentado, un gran político, un gran amigo es para mí también una oportunidad de trabajar al lado de Humberto Mayanz Cannaval quien él encabeza esta fórmula, él va en la primera fórmula y yo en la segunda fórmula y Humberto bueno pues tiene una larga trayectoria ha sido legislador tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores así que aquí hay experiencia, hay compromisos y hay resultados Grupo Presente Multimedios Evolución, Comunicación, Compromiso